Iba montado en su cuarto, lo acompañaba a su perro Sentiraba la botella y recordaba que en su encierro Me informaron que en su casa, hacía de año a día un encierro Nomás pensaba y pensaba y no se explicaba el asunto Otro, otra, no se aventaba y regresaba al mismo punto Como es que había tanto encierro, si no había ningún difunto Le apuraba su caballo con las esmuelas de hierro Iba llegando al corral que estaba bajando el cerro No pudo ceñar a la vaca porque se mamó el becerro Así llegando a su rancho, Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás, se puso desde el carajo Su compadre estaba arriba, su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano sintió que vivía la sangre Le cortó los dos al vato y al pelo le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue pa'l cerro Enotándosela al compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que los amigos Y el mejor siempre es el perro Aquel que le puso el cuerno Y el mejor siempre es el perro